Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. La siguiente película que vi en el festival fue la elegida por los premios Blogos de Oro a Mejor Película Nocturna 2016 por 30 blogos de cine. Se llama Summer Camp y justo la vi después del corto de Sergio Morcillo, del que dejo su crítica en la descripción. Vamos a empezar ya, como siempre, sin spoilers. ¡Comenzamos! Summer Camp fue toda una sorpresa. Vamos a comenzar, como siempre, por contar de qué va. Cuatro jóvenes estadounidenses se apuntan como monitores en un campamento de verano en Europa. Están preparados para todo, insectos, noches en vela, niños gamberros, pero no para que sea su último verano. Al llegar al campamento, una extraña infección que causa furia extrema sumerge al grupo en una espiral de terror y locura. Comienza entonces una carrera contra el reloj para encontrar la fuente del contagio y poder salvar sus vidas. Bienvenidos a Summer Camp. Con esta premisa ya merecía la pena, por lo menos, echarle un vistazo. Hacía muchos meses que vi el tráiler, por tanto, no me acordaba prácticamente de nada. Tras ver la película, decidí volver a ver el tráiler para hacer la crítica y es que engaña. Y engaña muchísimo. En él nos muestra algo mucho más básico, como una película de infectados al uso. Y no, por suerte Summer Camp es mucho más. En primer lugar, juega mucho con el origen de la infección. Nos va dando pistas, nos van dando diferentes motivos que la puedan provocar, pero hasta más o menos una mitad del metraje no vamos a saber exactamente qué ocurre. Lo cual es genial, porque durante toda la película te vas haciendo tus ideas. Y luego la película te las va tumbando poco a poco para darte un giro y sorprenderte. Les encanta jugar con el espectador y no solo lo hacen con el origen de la infección, sino también con los infectados y lo que les ocurre. El ritmo de la película es bastante frenético, casi desde el principio y la primera infección. Pero ojo, no es una película de terror y listo. Es un despiporre, es una comedia de terror con puntazos, tanto cómicos como terroríficos. Los protagonistas todos están genial. Hay una en concreto que la odiaréis. Hay también un personaje en el bosque que a pesar de ser un elemento más, tiene un gran papel y también juega mucho con él. No voy a decir más, pero es que es un momento extraordinario. Lo dicho, la película sorprende mucho, es bastante innovadora. Ya digo que juega mucho con el espectador y eso mola porque no sabes por dónde te van a salir. Como siempre he visto spoilers, no voy a contar nada más. Tiene escenas de tensión también, sobre todo alguna en la casa en general. Es una película muy divertida, muy original, de momentos terrorífica, con un desenlace bastante interesante. Yo por lo menos la recomiendo. Mi nota es un 8. Hasta aquí llegamos hoy. Esta es la segunda crítica del festival. Como siempre recuerdo que todo esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!